Si no abro mucho las piernas, la pija se queda como... no termina de colguer, ¿no entiendes? Si, se te queda ante la grasa de no colguer. Entonces tengo que, con la mano, bajarla un poco para que el chorro saque para abajo. Porque alguna vez me ha pasado que el chorro ha salido así, como así, y se ha salido por la junta. ¿Te ha pasado alguna vez? Una vez. Vale. Pero no, yo cuando me siento hago problemas, me ajusto y ya está. No hago ni muy abierto ni muy cerrado, que hago normal. Es que tengo que ponerle la polla para abajo. ¿Pero sabes por qué? Por la mantequilla. No, no, por la mantequilla. La mantequilla está en la inglesa. Por la margarina. Esta es la manteca. Esa es la mantequilla. Y esto es para mí. Pues sí, me pasa, tío, me pasa. Me pasó una vez. Y ya desde entonces soy precavido, hago así, ajusto. No, yo no me pasa nada una vez porque me despisto. ¿De qué va a conocer el debate? No sé, de jersey. De jersey fuera de temporada. Hasta San Antón Paco, ¿no? Por el culo de la ENCO. No, ya es mi santo, tío. ¿Es Santa Marcelina? Es San Marcelo, pero el papa. ¿Cómo que el papa? San Marcelo primero. ¿De cuándo es el papa? Yo qué sé. Hay 20 santos, tío. Yo elegí el 16 de enero. Pues felicidades. No me felicites, que soy ateo. Bueno, pues esto es para que me dices que es tu santo. Pues que a lo mejor tú no eres ateo. Yo soy ateo. Más que tú. ¿Más que yo? ¿Tú estás bautizado? Mira, no y no. ¿Ah, no? Qué suerte. ¿Y tú sí? Ah, pues entonces no eres ateo. Yo tampoco estoy bautizado. Mira, yo soy tan ateo que una vez me di la vuelta a la cama y me caí por los dos lados. De lo gordo que estaba. Y aparte soy ateo. Y cuando me caí dije me cago en Dios. Y te ha caído la bala. No, no, soy ateo y se queda ahí. Si no que baje el señor que lo limpie. ¿Sabes por qué los ateos nos reímos así con la boca para arriba? Pues... Como no queremos un día no nos da miedo a que aproveche y nos mete la polla en la boca. ¿Has visto? Se puede ser gratuito. Pero no tanto. Los... 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 Los cabientes hacen así. Y se jagan rápido la cabienta. Y acaban chupándose de su propia polla. Exactamente. No. Uy, la de Satanás viene por ahí. Entonces se quedan así y se la chupan adelante. Que eso... Que eso entra. Por eso se levantaba uno la mano cuando bosteza. Para que no le entre la polla del señor. Ah... Coca-Cola contra... Tente versus Lego. Boom. ¿Cómo? Tente. ¿Tente qué? No sabes lo que es un Tente. No sabes, ¿no? Sí lo sé, pero no me preguntéis. ¿Qué es un Tente? ¿No lo sabes? A ver si lo sabes. El Lego... Creo que era el Lego español, ¿no? Ah, pues no lo sé. ¿En serio no sabes lo que es el Tente? Ni cien español ni Lego español. ¿Quién quiere la camisa? ¿La camisa firmada por Lou? Esa te la guardas. Esa la van a ir firmando todos los famosos. Que va a ser Lou y nadie. Y para Marcelo, ¿cuál? La firmada. La firmada, no. La firmada, ¿no? Que luego se llena de grasa y si la lava se mancha. Están heladas. Las putas camisas me quedé con un tío. ¿Has follado ya con esta, Toni? Porque huele a conejo revenido. No, tío. Me he follado con todas las camisas. Solo has follado con una. Y hacía como American Psycho. Así, mirando tal espejo, ¿no? Con la camisa puesta y en teta. No te metas más con Marcelo, al favor Ah claro, a todos se pueden meter con el pedorro Ahora, con el manteca ofensivo no se puede meter nadie Es que el pedorro El pedorro molesta, de verdad Aunque esté callao Aquí ha follado el Tony La cremallera, ha follado el Tony No vas a poder subir, porque siempre estamos hablando de tu polvo Está manchada la lente, tiene un dedazo ahí Lo ves el brillo, pero lo ves el reflejo Sí, sí, sí Ahí Vamos a sacar La toallita húmeda Aún no he acabado contigo ni los sueños Practicaremos al medievo con tu culo No no he acabado contigo ni los sueños